Me quisieron robar a mi hijo. ¿De cuántos años? Cuatro años, tres y un año y ocho meses. ¿Ustedes dónde estaban? ¿En el parque? En el parquecito con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Se apareció una persona y qué hizo? Apareció un hombre y me quiso agarrar al nene más grande, de cuatro años. Lo agarré, lo saqué y se lo llevó con la madre. Fue, lo manoteó y se lo quería sacar a la fuerza a la madre. Después se me largó al nene de tres años y le gané de mano, se lo saqué. Y a lo último se me largó a la nena. ¿Se quería llevar a alguno de sus hijos? Sí. ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco para ningún lado. Bueno, personal de comisaría octava lo ha logrado detener. Sí, no se dejaba a esposar nada. ¿Usted estaba pasando la tarde en familia? Sí, estábamos tomando mate de lo más bien. ¿Primera vez que le ocurre esto? Primera vez de mi vida. Se lo ve muy, muy agitado, muy nervioso, pero está tranquilo en el fondo porque gracias a Dios tiene sus hijos con usted. Gracias a Dios no me llevó a ninguno. Y bueno, la rápida intervención de este funcionario y de personal de la Guardia de Infantería de Estrada lograron detenerlo. Y bueno, ahora en este momento se están llevando a cabo las diligencias de rigor. Se utilizaron todos los medios para poder controlarlo. ¿Es de Paraná esta persona detenida o de dónde? Por lo que tenemos, sí, hasta el momento esta persona es oriunda acá de la ciudad de Paraná. ¿Mayor de edad? Mayor de edad y queda confirmar otros datos de interés que se van a poner a disposición de su señoría. Gracias. 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 Gracias.